¡Hola! ¿Qué tal amiga? Bienvenida a este video. Me alegra tenerte de nuevo en este espacio y espero que hayas disfrutado los videos anteriores que hice para ti. Y si aún no los has visto, bueno, te voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este video. Y este es un video corto pero importante ya que quiero decirte cómo recuperar a tu exnovio ahora que él está saliendo con otra chica. Si tú recordarás en mis videos te he hablado de la importancia de ser escasa contrario a lo que recomienda la mayoría de los expertos. Pero esto no solo se trata de alejarte. Ser escasa implica ser una mujer más valiosa. Cuando tú te alejas de tu exnovio lo debes hacer reconstruyendo tu autoestima, tu vida, todo aquello que has dejado atrás, incluso tu país. Y sí, pues cuando una mujer está enamorada crees que lo que sientes es la máxima ilusión en tu vida. Incluso estás dispuesta a dejar a tu marido actuar, a tu novio o a tus hijos por esa ilusión que estás sintiendo, por un nuevo amor o por una nueva experiencia. Bueno, tal vez esté exagerando un poco, pero lo que sí es que la mayoría se abandona a sí misma. Y ese es un error. Verás. Alejarte de tu pareja implica frecuentemente valorarte, entender qué es lo que tú estás ofreciendo. Si tú diste tu vida por él, si le diste tu tiempo, si estuviste con él en las buenas y en las malas, ¿qué eres entonces? Eres una mujer valiosa. Que cualquier hombre tendría un apoyo adecuado y una mujer digna de ser amada, respetada y valorada. Este es el punto de ser escasa. Valora tu vida, estímate, apunta alto, ten expectativas razonablemente elevadas. No te conformes con migajas, pues cuando estás desesperada, lastimada y herida, es mucho más fácil que él se aleje de ti. Sencillamente porque los hombres sienten que eres una mujer dependiente y necesitas a un hombre para ser feliz. Pero para ganarle la guerra a la otra chica, tú debes proyectar que eres una mujer fuerte, poderosa y capaz de vivir sin necesitar a un hombre a tu lado. A ninguno. En verdad, no los necesitas. Te dejo este mensaje y espero que lo medites. Y no me voy sin antes recordarte que te suscribas a este canal para acceder a más videos que tengo preparados para ti. Además, si tienes dudas, preguntas o deseas consultar específicamente tu historia, puedes conectarte directamente con Marco de Calderón a través de su blog. Es recuperaatuombre.org.blog. También puedes acceder al blog dándole clic en el enlace que aparecerá ahorita mismo en tu pantalla o puedes dirigirte a la descripción del video para acceder a él. Eso es todo. Yo me despido de ti, tu amiga Viviana. Nos vemos en el próximo video. Besos. 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 Gracias por ver el video.